Número 5, Encantador de Marichu. Número 5, Encantador de Marichu. Con registro certificado de atresilla de Medellín. 71 meses de edad, castaño su color. Miscayn de mi capricho. En flor de coral de la palmira. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Viene del gradero. Se genera la cumbre propiedad de T.I.P. Group. Y monta León Arbey Suárez, Encantador de Marichu, número 5. Bueno, les informamos que ya se viene el show musical. Las personas que están en las graderías los invitamos. En la gradería, en la parte alta, los invitamos a que nos acompañen a tierra firme. Sí, señora, los palcos pueden bajar. Pueden bajar, que se viene la fiesta. Todos los que están en graderías pueden bajar. Hay palcos desocupados. Acomódense porque vamos a hacer la fiesta acá. Para que se pongan buenos. A ver. Habilitamos la zona de palcos desocupada. Venga, ubíquense y disfruten del show musical. Es Encantador de Marichu con el número 5. Increíble del naranjito, Odín de L.M. Heredero del cantar de Santa Inés. Encantador de Marichu. Relámpago de la Colorado, su majestad de la lomita, desvelo de Villa Marcela. Ahí están los caballos que se disputan la cinta tricolor. Y esto apenas empieza. Con Aichabela. Las personas de las graderías bajen, ubíquense en los palcos. Vamos a llenar los palcos. Y se viene Aichabela. ¡Gracias! 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 Efecto creo creo que se venente antes del cantorte Santa Inés con el 4 El caballo tiene energía, tiene calidad en la pisada, tiene muy buen estilo Este caballo tiene también, podríamos decirlo, dos momentos Observen que este caballo en línea recta se ve muy bien Este caballo se reúne en línea recta Pero cuando llega el 8, lo tienen que dejar que se vaya largo para que fluya de mejor manera En ese argumento de la reunión girando en la prueba del 8, ahí no se ve algunos puntos Para este caballo 5, el título de primer finalista Considero que el caballo 1 y el caballo 4 fueron los caballos de mejor presentación Porque nos dieron la mejor muestra de rienda en su prueba individual del 8 Creo que todos estamos de acuerdo en eso Cuando los caballos van en grupo, lucen por el nivel de reunión y por la estabilidad en el andar Eso, traducido en la estabilidad en su cabeza Traducido en la ejecución a nivel de su tren posterior Estamos Cuando vemos los caballos en su prueba en conjunto, de igual manera, en su prueba del 8, sobre la tabla Por eso veo la necesidad de compararlos ¿Y qué pasó en la comparación? ¿Qué caballo salió con seguridad? Se montó a la tabla con seguridad, con estabilidad El otro caballo perdió la seguridad entrando Se sesgó y perdió la línea de trabajo Creo que todos vimos lo mismo Gran campeón de esta feria, grado B Florida Blanca 20-24 Caballo número 1 Campeón reservado, caballo 4 Gracias, buenas noches, Dios los bendiga Muchas gracias Cinta roja de segundo finalista Para el número 2 Increíble del naranjito Es Onis Doncella de Aguas Claras Cónsul de Gran Dinastía Su golo materno Viene de La Fe Monta Alberto Ballesteros Azul Primera finalista Primer finalista El número 5 Encantador de Marichu Es Caín de Mi Capricho En flor de Coral de La Palmira Prodicio de María Rosa Su abuelo materno Les presentamos Al gran campeón reservado El número 4 Heredero del Cantar de Santa Inés El hijo de Cantar de los Cantares Dos en Catrina del Diamante Zeus de la Graciosa Su abuelo materno